¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Bueno, llegó el momento. Ya todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Tenemos el proyecto científico, el diseño del robot, los valores que tenemos en las mesas ya preparadas. Buenos días, somos del equipo de Los Amigos de la City y venimos a presentar nuestro proyecto científico. ¡Vamos, chicos! 30 segundos Hola, somos Daniel Furiosity del colegio Luis Amigo Y nos llamamos Lidia, Laura, Megan, Leidy Agua vamos a encontrar en los chocas y Laura Astro Frecci, Astro Frecci de Italia Lidia, 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 Lidia Lidia, 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 Lidia Lidia, 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 Lidia Lidia, Lidia, Lidia Luis Amigo, Curiosity Vamos al centro Se lo pasan muy bien y eso se transmite. ¡Luis Ancho! ¡Luis Ancho! ¡Curiosity! ¡Luis Ancho!